¡Suscríbete al canal! 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 vete al edificio y ya de ahí la agarramos todos no vete al edificio y ponla ahí y ya o sea yo me voy en mi jet privado o sea papu vamos que la parte de la policía vamos el colegio como aquí en la escota para esto llame bien esto en julia firmado estoy en barcelona estoy en new york estoy en julia que asco yo quiero irme así de los lados o sea agarrándome de los lados estoy en nueva york bueno yo si me voy a subir en la avioneta nada diablos ahorita que dejes esa cosa me por favor que de aquí abajito no sé cómo subir de color ya dejó no rígase más poquito para atrás y le doy a te matamos para moverla para que el helicóptero se cayó bueno me morí pasan por mí ay qué flojera cómo morir se trabajó y aportar más rápido a ver dónde estás Fernando tu un punto ay maldito niño rata por eso no tienes amigos fernando por eso te hacen bullying bueno es cierto no se paran que miedo perdon 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 paunea rapido si fernando porque osea no somos muchachos entiende es tu mente cochambrosa oigan que tranquilo richi adios me cae parado yo quiero ir a la orilla pero esperense ven por mi como era esto no me acuerdo ahora si para que ah como era esto ya me acuerdo como te subes como te subes asi fern pero que dejas presionado o que que miedo que miedo ah no se ah no se ya te lo aventamos chicos no es para espera yo me quiero nos queremos ir al lado venga como le haces como le haces hasta atras ah es que tiene que ser en medio no a ver no no a ver a ver vente atrás de mi a ver si te puedes agarrar venga 5 4 di para los 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 son concedería un gran final en este episodio de fernando él ¡Tú aslito!